Y hay otros políticos también que están haciendo, ya parece que campaña de pronto con miras a las elecciones del 2026. Uno de ellos es el expresidente Martín Vizcarra, que ha anunciado el inicio de la venta de sus lagartitos. Vamos a ver qué es lo que dijo y cómo presentó a estos peluches con el que busca financiar su partido político. Solamente algunos millares. Y si vemos que hay mucha acogida, haremos más. Pero ya saben, muy bonito, un peluchito. Si quieren tener para Navidad, tiene hasta su polito navideño, blanco y rojo. Sin perder sus características de un lagartito que simboliza también nuestro amor por los animales. Yo creo que aquí, Fernando, lejos de molestarse Martín Vizcarra por este apodo de lagarto, le está sacando provecho. Así es. Bueno, por una mano le saca provecho, pero también con otra no hay que olvidar que tiene investigaciones en curso. Por ejemplo, la investigación por esta supuesta malversación de fondos cuando fue gobernador regional de Moquegua. Claro, por haber dado la buena pro a la hospital de Moquegua. Así es. O por el mismo caso vacuna de Paola, en el que también está siendo investigado el exmandatario, pero ahí está promocionando los peluches del lagartito para estas fiestas navideñas. Y recordemos también que tiene una inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público. Efectivamente. Bien, y ahora vamos con...